Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos con todo el gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció De las estrella del cielo quisiera bajarte dos Una para saludarte, otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por todita la ciudad Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar ¡Gracias! 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 Madre querida, en este día las mañanitas quiero cantar Reciben ellas mil bendiciones que Dios del cielo te ha de mandar En este día de tu santo te ha de mandar En este día todos tus hijos aquí reunidos estamos ya Trajimos flores de primavera y todas ellas te adornarán Madre querida, despierta madre, si estás dormida despierta ya Que desde el cielo una corona hecha de estrellas de amor Todos los campos ya florecieron y sus aromas te brillaron Mientras que te cantarán Mientras que un coro de pasajeros alegremente te cantarán Madre querida, despierta madre, si estás dormida despierta ya Que desde el cielo una corona hecha de estrellas de amor Que desde el cielo una corona hecha de estrellas de amor Madre querida, despierta madre, si estás dormida despierta ya Que desde el cielo una corona hecha de estrellas de amor Madre querida, despierta madre, si estás dormida despierta ya Que desde el cielo una corona hecha de estrellas de amor Gracias por ver el video.